El hormiguero ha despedido la semana con la reaparición en un plató de televisión de la soprano Ainhoa Arteta. Se trata de la primera entrevista de la cantante delírico después de los graves problemas de salud que sufrió el año pasado y que casi le cuestan la vida. Además, la artista vasca ha hablado con Pablo Motos de cómo se le presenta este año 2022. Estamos aquí para celebrar la vida porque casi te mueres, ha arrancado Pablo Motos la entrevista a Ainhoa Arteta, que ha confirmado las palabras del conductor del espacio de A3 Media. Sí, efectivamente, casi me muero, pero yo casi no me enteré, me enteré después. Me dio una sepsis, un cólico nefrítico que se complicó, me indujeron al coma y me salvé por los pelos porque soy alérgica a la penicilina y lo habían intentado con muchos antibióticos. Al final, solo quedó la opción de probar con la penicilina, ha relatado la artista guipuzcoana. Durante el coma no me llegaba bien el riego, y tenía los pies y los dedos de la mano derecha negros, perdí dos dedos y llevo el resto con injertos, ha agregado la de Tolosa que ha dejado claro que no tuvo nada que ver con la COVID-19 que padeció medio año antes. Ainhoa Arteta ha aprovechado su presencia en el hormiguero para destacar y elogiar el trabajo de los sanitarios de nuestro país durante la pandemia. Estuve 10 días en la UCI con los enfermos de COVID y es inconmensurable el valor de todos los sanitarios y médicos ante esta situación. La gente tiene que saber que cuando se moría alguno de COVID allí, se retiraban a un rincón tres minutos en silencio y después volvían las carreras para atender a los enfermos. Son los auténticos guerreros de este país. No debe de haber recortes en sanidad y ha relatado la soprano que ha puesto como ejemplo de superación a Rafa Nadal, de la única manera que se puede salir de todo esto es con la fuerza mental. Esto nos lo acaba de demostrar Rafa Nadal que con una lesión se tiró 5 horas de partido, ha añadido. Calmaba la morfina. Tiene tanto que ver con el cerebro que el dolor se intensifica si por cualquier cosa no estás bien. La cantante delírico ha reconocido que no se quiso poner una prótesis. Primero porque me daba pereza. Y después soy muy gesticulera, cuando canto también, e imaginaba que en algún concierto se me iba a escapar el dedo, ha explicado. El presentador del programa de entretenimiento que se emite de lunes a jueves a partir de las 21. 45 horas en Antena 3 ha preguntado a la invitada si tuvo algún viaje en la inducción al coma. No vi túnel, pero sí me vi en un espacio azul oscuro intenso y con estrellas. Yo me veía suspendida y había un silencio total. Vi pasar como una cosa roja por debajo con un ruido tremendo que debía ser el infierno, ha respondido Ainhoa Arteta a Pablo Motos. Por último, Ainhoa Arteta ha revelado que sufrió una lesión en una cuerda vocal. Se cerró una de las glándulas, se estaba formando un quiste de mucosa y no me podía medicar para bajar la inflamación. Para cuando pude, se me había formado ya un garbanzo. Nosotros somos atletas de la voz, nos podemos lesionar como cualquier deportista. Me asusté mucho cuando vi la posibilidad de que me podía quedar sin voz. Me operaron y el médico me dijo que me costaría reponerme de seis meses a un año, pero aquí me ves, este mes ya doy un recital. A mí me gusta mucho cantar, creo que me sana, me cura y volver a poder sentir otra vez a esos autores que pasan por mi cuerpo a través de mis cuerdas vocales es de lo que más aprecio, además de estar viva. Ahora veo la vida con otra perspectiva, hay que mimarse, todo tiene solución y lo que tenemos es el día a día. La mente es muy poderosa y la puedes usar a tu favor o en tu contra, hay que tratar de tener menos cortisol y más vitamina. Ha concluido la última invitada de esta semana de El Hormiguero. Ainhoa Ardeta revela qué alimento tiene prohibido comer antes de un concierto. Ainhoa Ardeta revela qué alimento tiene prohibido comer antes de un concierto.